Buenas cangrejos, aquí Barbejos y aquí estoy en un live de Modern Warfare 3 y bueno, acabo de entrar en la partida Y me voy a poner, me parece, espera que haga unas cosas, unos cambios Me voy a poner... nada, el baguette ¿Por qué no escucho el juego? ¿Qué coño, tío? Ah, vale Ya está, ya escucho el juego Bueno, vamos a ver, ¿qué hago? ¡Tu puta madre que le he hecho hit, tío! Uy, Valol ¡Tu puta madre! En serio Vale, vale Es normal que me vaya a matar porque voy con esto, ¿vale? Voy con este mierdo Que por cierto En verdad no se me da tan mal, pero es que joder, tío ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Joder, tío! En serio ¿Por qué son tan camperos, tío? Había un tío que iba con una MSR con... ¡Mírate! ¡Mierdo! ¡Que le he hecho hit! ¡Tu puta madre! Eh, 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 eh Odio, odio esto, tío O sea Coges y le haces hit, tío O sea La puta madre que lo parió Pero otra vez hit, tío En serio Esto Mierda Además AGM Me piro de aquí Me piro de aquí ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡No! ¡Tu puta madre! ¿De dónde coño salen, tío? O sea Me toca Domi Y además Es que no sé ni de dónde salen, tío Pero, tío ¡Tu puta madre! ¿Y la Betty qué? ¿Qué pasa, tío? O sea ¿No ven las Betty o qué? ¡No! ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Joder! ¡Qué mierda de partida, coño! Y te digo yo Que no tiene nada que ver Con Poderme la verdad Es que me cago en 10 Me cago en tu puta madre ¡Dios! ¡Tu puta madre! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡La puta madre que parió este mierda de juego! ¡Dios! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Que le he dado! ¡Joder! Es que Además de que Es que, joder ¡Tu puta madre! Y me cae a mí el Predator Venga ya, tío O sea Esto es Me encanta O sea O sea O sea Es que me encanta Me encanta esta partida Me encanta todo, tío Me encanta Me cago en la puta ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Tu puta madre! ¿Pero dónde estabas, tío? ¡Joder! Si es que es normal Que me Que me cabree, tío Es que es normal ¡Uuuh! Venga ya, tío O sea Va ¡Uuuh! Bueno, espero que Que os hayan gustado mis cabreos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!